¿Usted no puede volver mañana? ¿Qué es eso de esta mañana? ¿Es posible? No, eso va a ser imposible. No, no, porque lo explico. Hoy nos toca recorrer este barrio, ¿sabes? Mañana justamente nos tocaría recorrer otro barrio. Pasado mañana nos tocaría recorrer otro barrio. Sí, sí, sí. Pasado, pasado mañana... Sí, entiendo, otro barrio. ¿Cómo lo sabes? Y me lo pude imaginar. Adrián Suárez, Pablo Rago y Ricky Martin hicieron juntos menuda telenovela. No esperemos más. Veamos a estas grandes estrellas de hoy, de adolescentes y hablando en neutro, en Por Siempre Amigos. ¡Pero es lamentable que no puedan permanecer un minuto quietos, un instante callados! Ay, pero lo que pasa es que la profesora de Castilla nos dice que nos tenemos que comunicar. ¿Y si estamos callados? Nos comunicamos con mímica. Esa es una muy buena idea, Raymond. Así yo puedo preparar mi clase, tranquilo. Gus, trágate tus libros. Hola, Tere, ¿cómo te va? Hola, mami, ¿siegue tarde? No, querés. ¿Cómo estás, Toni? Bien. Tony, ¿te acordás el señor del ministerio que te trajo los otros días? El señor es su hijo. Rosa. Su papá le habló tanto de vos que quiso conocerte. Mucho gusto, señor. ¿No sería mejor un beso? ¿Cómo no? Teresa, tenías que salir, llévate a Tony. Sí, enseguida. Vamos, Tony. Vamos. ¿A dónde? Vamos, acompáñame, vamos. ¿Usted se queda, señor? Sí. Me quedo. ¿Me puedo quedar con él, mami? Tenés que acompañar a Teresa. Vamos, tú a mí. Está bien. Mirá, mirá quienes están ahí. Mirá, mirá quienes están ahí. Vuelve, vuelve, vuelve. Mirá quienes están ahí. Espera, espera. Vamos de a una. La caja fuerte no protege, esconde. ¿Vos me querés dar celos a mí con este pelotudo? Ya te dimos todo lo que teníamos de valor. ¿Qué más querés? Quiero que sepas que Alicia va pasando la mejor noche de su vida. Me muero por tenerte conmigo, que todo es tan desierto y vacío, para borrar el dolor en mi corazón. Y si la vida es un castigo, me muero por tenerte conmigo. Como la familia de tu madre. ¡Pare, don Guido! ¡Pare, don Guido! ¡Pare, don Guido! ¡Talquilícese, por favor! Ya. Tienes razón, Pablo, papá. Escuchá la voz de la juventud. La voz de la juventud dice que sos un farsante. ¿Cómo le pudiste hacer una cosa así a tu viejo? Pero, nene, ¿qué decís? Vos no cambiás más. Nene, ¿qué decís? Nada. Vamos, don Guido, no hace falta ni matarlo a él. Pará. ¡Vale, vá, vá, vá! Viejo, pará, Pablo, Pablo. Che, pero usted no puede romper el diálogo así, viejo. Ah, no. No, no, para, papá, vete esto. Si ustedes cruzan esa puerta, no me dirijan nunca más la palabra. Igual. Nos escribiremos. ¿Te pasa algo? No, 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 mira así, no. ¿Rapión? Sí, por favor. Hola, ¿Ferré? Sí, Rojas. No, no, lo llamaba como... Voy a tardar una hora, más o menos. Sí. Y sí, sí, me retrasé un poquito, pero le aviso por eso, para que se quede tranquilo. Bueno. Ok. Gracias, hasta luego. Bueno, gracias. No, por favor, Rojo. Bueno, ¿cuándo va a venir a dirigir Chacarita? A ver, dígame. Pronto, pronto. Vamos a ver que sea el campeón de excursión. Yo quiero que sí. Chao, gracias. Vamos todavía. Chao. Arriba, ¿eh? Arriba, Rojas, ¿eh? Qué grande. Este tipo. Impresionado. Este tipo lo conozco de algún lado yo. Buenas, gracias. Gracias. ¿Sabes por qué? Por las dos cosas más importantes que hice por vos. ¿Y cuál es el? Recibiste y echaste. En realidad, nunca más hablamos de eso. ¿Por qué nunca más hablamos de eso? Me gustaba mucho esa chica. No, 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 no. Van a ser el opino justísimo de aquí. Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción. Me declaro incompetente. Así que lo primero que tenés que conseguir es un inversor. Yo en este momento no tengo un peso. Si te ocurre a alguien, hay un tipo. Lucho, conmigo no... No podés fingir. No podés ocultarme nada, ¿entendés? Porque yo me doy cuenta de las cosas. Karina, yo... Lucho, vos anoche te mareaste. Vos está bien, me mareé. Pero no fue nada. Yo por la payasada que hice, nada más y me levanté de golpe. No era para hacerse drama. Lucho, nosotros dos hicimos un trato. Sí. Yo te prometí que no iba a decir nada a nadie. ¿No? Bueno, creo que entre nosotros dos no puede haber mentiras. No podemos ocultarnos nada. ¿Entendés? Sí, sí. Ya lo sé. Por empezar, ¿qué vas a hacer con tu salud? Cuidarla. Salió todo mal. Con más razón, entonces. Tenés que volver. Hasta que salga bien. Hasta el final. Yo ya estoy en el final. Mirá. Sífilis. Esto no es sífilis. Tiene un nombre raro. Y lo peor está allá afuera. Guerra civil. Nos estamos matando entre nosotros. Y con la misma bandera. Hasta esa idea fue un fracaso. ¿Quién te entiende a vos? Antes porque no la quería nadie. Ahora porque la quieren todos. Fue un fracaso. Mira cómo estamos. No queda nadie. Ni Moreno, ni Castelli. Están todos muertos. Ni San Martín. O está él, va a caer en la volteada. Hicimos todo mal. Queríamos cambiar el mundo para dárselo al pueblo. Y lo que teníamos que cambiar era el pueblo. Entonces, ¿qué? Nos olvidamos de todo. De los sueños, de los ideales. Nos olvidamos del nuevo mundo. Ya me olvidé de todo eso hace mucho tiempo.